¿Cómo fue posible que la escena musical alemana se convirtiera de la noche a la mañana en colaboradora de los nazis? Furtwengler interpretó conciertos de primera clase que todavía hoy causan admiración. En Auschwitz estaba internada la mitad de la Filarmónica de Viena. Es parte de la cultura alemana. Prisioneros judíos interpretaban a Mozart, Schumann y Beethoven para sus guardias alemanes. Los nazis lograron destruir muchas cosas, pero... ¿la música? No, la música no se puede destruir. Lo intentaron, pero es imposible. No, la música no se puede destruir. No, la música no se puede destruir. De repente escuchamos un anuncio... en inglés. Ya no puedo recordar cómo fue, ¿saben? Solo que debíamos quedarnos donde estábamos. Los ingleses habían llegado y no tenían idea de lo que iban a encontrar. Pensaban que iban a liberar un campo de prisioneros, pero aquello era una fosa de cadáveres. Los ingleses no pueden entender. Los ingleses crecerán. Los ingleses viajó, los ingleses, los que no quieren nada. Los ingleses quieren, los que no quieren ayudar. Los ingleses no pueden entender. Los ingleses han llevado agua. La agua. Dres semanas estaban sin agua. Los ingleses están sudor. Vive. Tú y todos nos han liberado. Para algunos era demasiado tarde, era indescriptible. De repente, sí, vivíamos. Pero supongo que conocen la descripción que Dimbleby hizo de Belsen. Belsen era algo inconcebible. Aquí, sobre un árbol de tierra, había mortos y mortos. No podía ver qué era lo que era lo que era, excepto por un convulsivo movimiento o el último quiver de un beso de un esqueletón demasiado fuerte. Este día en Belsen fue lo más horrible de mi vida. Hay una imagen de mi hermana hablando con un soldado inglés. Y otra de tres muchachas caminando hacia el barracón. Y una de ellas soy yo. Recuerdo que estaba sentada por ahí y alguien me dijo que había un ship de la BBC, que estaban entrevistando a la gente. Vete, vete para allá. Así fue mi primera experiencia con un micrófono. Lo recuerdo. De alguna forma, siempre supe que el violonchelo le salvó la vida a mi abuela. Eso siempre quedará en la historia familiar. Lo recuerdo. des deutschen musiklebens spricht sich vor allem auch darin aus dass die zentren wo es sich abgespielt hat wo es kombiniert hat sein materiell gesprochen zerstört sind das sind die säle tras la segunda guerra mundial también el director de orquesta alemán wilhelm furt wengler quedó hundido a las ruinas las potencias vencedoras lo consideraban el maestro mimado de hitler se le prohibió actuar y tuvo que someterse a un proceso de desnazificación furt wengler tuvo que enfrentarse a muchas preguntas desagradables había sido nazi era culpable porque no se fue de alemania en 1947 la comisión lo exculpó clasificándolo de mit loifa es decir alguien que seguía la corriente pronto volvió a la filarmónica de berlín su regreso a los escenarios fue un gran éxito abone ol abone ol Wilhelm Fürth Wengler nació en Berlín en 1886. Rápidamente hizo carrera como músico. A los 20 años ya dirigía orquestas sinfónicas. Es tan convincente que como profesional solo puedo decir, no puede ser mejor. A veces pienso en dejarlo después de ver a alguien dirigir así. Es terrible escuchar a Fürth Wengler. Es un deleite tan grande que uno se siente pequeño e impotente. Yo sí creo que de él emanaba algo especial. Algo que iba más allá de la música. Algo particularmente humano. Y de repente, esa sensación de estar extasiado cuando lo veías allí parado. Eran dos mundos. Era un genio de la música, sin duda. Pero, como parte del pueblo alemán, no demostró nada de empatía hacia las víctimas. Al contrario, las únicas personas por las que Fürth Wengler expresó compasión fueron los alemanes que, según él, sufrían bajo la ocupación de los aliados. A comienzos de los años 30, Alemania es vista como el país de la música, con una gran diversidad de géneros. Música ligera, jazz, clásica y música contemporánea. Pero esa diversidad se acaba tras la llegada al poder de los nazis en enero de 1933. El nuevo canciller del Reich, Adolf Hitler, neutralizó al parlamento en pocas semanas y se nombró a sí mismo Führer. También marcó la pauta en la música. Especialmente, el periodo inmediatamente posterior a la toma del poder en 1933, estuvo marcado por purgas salvajes. Esa violencia masiva que tenía lugar en las calles y a veces también en las salas de conciertos, provocó que, justo al principio del nazismo, una gran parte de los músicos abandonara Alemania, huyendo de la persecución. Josef Goebbels, ministro de Cultura y Propaganda del Reich, es el responsable de la música en el estado nazi. Nada más tomar el poder, instaura la Cámara de Cultura del Reich, a la que también pertenece la Cámara de Música del Reich. La afiliación es obligatoria para los músicos. Estas instituciones permiten a Goebbels controlar la vida cultural alemana y reparte cargos y títulos entre los artistas de éxito. La afiliación es obligatoria para los músicos. Como vicepresidente de la Cámara de Música, el apolítico Wilhelm Furtwenglar se convierte en una figura política. Además, recibe el título honorífico de Consejero de Estado de Prusia. Furtwenglar es tan importante para los nazis, que lo incluyen en la lista de artistas que tienen un don divino. La música era considerada como el arte alemán por excelencia, el arte que emana directamente del alma racial. Y como la música es tan importante, hay que promoverla aún más. Nunca antes el Estado había gastado tanto dinero en música, porque se entendía que la música definía a la raza. No solo la cultura, sino la raza. Los nazis decían, somos una cultura-nación, un pueblo unido. Por una tradición cultural, no se nos puede acusar de hacer algo que lo contradiga. Esa es nuestra justificación. Somos una nación cultural y la cultura es nuestro armazón. Aspiraban al renombre y la grandeza mundiales. Pero cuando la música se convirtió en algo tan importante para la raza, tuvieron que eliminar todo aquello que se considerara ajeno a esa raza. El arte alemán al renombre y la cultura. Goebbels dijo podemos sustituir brillantemente a los músicos judíos. No los necesitamos. Pero creo que son necesarios, incluso en Alemania. Breslau, a unos 300 kilómetros al este de la capital imperial Berlín. Actualmente se llama Brotswaff y pertenece a Polonia. Anita Laska nació aquí en julio de 1925 en el seno de una familia judío-alemana. Vengo de una familia que en aquel momento era totalmente normal. La música era sencillamente lo normal. Eso era antes de la televisión. En casa se tocaba música. Además, mi madre era música profesional, así que en nuestra casa siempre había música. Hay una foto mía sentada en el suelo con una escoba y un peine y una partitura delante. Hago como si estuviese tocando el violonchelo. Mis padres debieron decir, parece que la niña quiere tocar el violonchelo. Y entonces me compraron uno pequeño. Sí. Mi primer profesor se llamaba Ger Otto. Pero luego, poco a poco, comenzaron los problemas. Cuando crecí y quise seguir tocando violonchelo, no había ningún profesor en Breslau que quisiera enseñar a un niño judío. Hace poco estuve en Brotswaff y fui al lugar donde estaba la casa. Caminé por la ciudad para recoger impresiones del lugar. Fui a la estación central, a la universidad. Era una familia judía, alemana judía, muy culta, y no corrían peligro. Estaban a salvo. Hasta que de repente... Entonces me enviaron a Berlín, donde todavía había un profesor judío que me impartió clases de cello. Eso fue poco antes del 9 de noviembre de 1938. Así que estaba en Berlín en ese momento, tomando clases con Leo Rostal, lo cual, gracias a Dios, duró seis meses. Era un buen material y al menos tenía algo en lo que basarme. Y entonces llegó la noche de los cristales rotos en noviembre. Mi madre me llamó y me dijo que volviera a casa inmediatamente. En ese momento, todo cambió. Nos dimos cuenta de que no podíamos quedarnos aquí, pero por desgracia, ya era demasiado tarde. No, 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 no. Entonces, ya era un episodio. No, 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 no. la fascinación por Furt Benglar comienza con eso con la forma de dirigir la forma en que se comunicaba con los músicos cómo se comunicaba con el público en aquella época no había nada parecido desde entonces todos los grandes directores contemporáneos han copiado algo de Furt Benglar para lograr lo que querían ser como músicos sonaba absolutamente espontáneo también esa libertad con el ritmo era de una sencillez asombrosa había que meterse en su mundo claro, porque no era vertical era muy flexible a menudo pero con gran naturalidad tenías la sensación de que iba componiendo mientras dirigía no había nadie que fuera una figura tan importante para la música alemana, entre comillas como Furt Benglar estaba a cargo de las orquestas más importantes de Alemania incluida la filarmónica de Berlín y la orquesta estatal y allí se interpretaba su repertorio básico lo cual también marcó el estilo de alguna manera el efecto es diferente más libre más oscuro no tan brillante y sin embargo de alguna manera de una gran fuerza sin llegar a ser violento de un gran poder de convicción él hablaba siempre de música alemana tal vez casi demasiado pero ese era su deseo y también quedarse en Alemania también procedía de una familia donde se hablaba de temas intelectuales se hablaba de Miguel Ángel tenía los mismos conocimientos en todos los ámbitos del arte pero solo de ese ámbito creo que la política siempre fue algo en fin sí Furt Benglar pensaba que la política y el arte son dos ámbitos completamente separados y por lo tanto la música que por así decirlo encarna valores eternos no está al nivel de la política cotidiana y debe por lo tanto estar libre de la influencia política el ministro de propaganda Goebbels ansía poder y control también en las artes por eso la filarmónica de Berlín era tan importante para él en 1933 esta orquesta de financiación privada atravesaba dificultades económicas Goebbels nacionaliza la filarmónica y la convierte en la orquesta del Reich se salvan los empleos de los músicos pero ¿qué pasa con los cuatro músicos judíos entre ellos el primer violín Shimon Goldberg? se sabe que en estos cuatro casos se los presionó cada vez más o no se les renovó el contrato de modo que a más tardar en 1935 todos fueron expulsados de la orquesta Wilhelm Furt Benglar intercede en favor de los músicos pero la presión del régimen es demasiado grande Shimon Goldberg y los demás músicos judíos de la filarmónica de Berlín tienen que abandonar Alemania huyen de la dictadura nazi en 1934 Furt Benglar intercedió por el compositor Paul Hindemith cuya sinfonía Matías el pintor quería interpretar con la filarmónica de Berlín esto provoca un enfrentamiento con Goebbels quien prohíbe el concierto para los nazis el nuevo sonido de Hindemith es inaceptable con ese conflicto sobre el programa de la filarmónica de Berlín Furt Benglar se enfrentó una vez al régimen después no tuvo más enfrentamientos le intimidaron y no quiso poner en peligro su posición y sus intereses personales como para volver a enfrentarse a Goebbels y mucho menos a Hitler debido a la presión de los nazis Furt Benglar decide dimitir como director de la filarmónica de Berlín renuncia a dirigir la ópera estatal y a su cargo de vicepresidente de la cámara de música del Reich Goebbels lo manipula de una manera fáustica la relación entre Goebbels y Furt Benglar es realmente un pacto fáustico lo cierto es que se quedó y colaboró a su manera musicalmente Wilhelm Furt Benglar vuelve a los escenarios en la primavera de 1935 y dirige de nuevo la filarmónica de Berlín Furt Benglar es rehabilitado y celebrado por el público y los gerifaltes nazis y así hace su pacto con el diablo el trato es se quede en Alemania y no se revela dirige para los nazis donde ellos le ordenen y lo hace bajo una enorme esvástica está moralmente degenerado cuando los nazis llegaron al poder en 1933 el Reich tenía unos 65 millones de habitantes de los cuales apenas medio millón eran alemanes judíos los denominados noarios fueron excluidos de la vida profesional casi todos los músicos alemanes judíos pierden su empleo muy pocos tenían medios económicos para emigrar era una empresa muy cara y para muchos de los que se quedaron en Alemania también importaba la identificación con Alemania el país en el que vivían y trabajaban desde hacía décadas y con el que se identificaban los músicos judíos desempleados fundaron en 1933 la asociación cultural de alemanes judíos una organización de ayuda mutua que permite a los músicos judíos seguir actuando con sus propias orquestas junto con Berlín Múnich es un centro de esa vida cultural lo interesante de esas asociaciones culturales es que durante mucho tiempo siguió existiendo algo parecido a una vida cultural judía en la Alemania nazi por supuesto estrictamente separada del público en general y estrechamente controlada por los nazis pero de esta forma allí podían interpretarse obras que permitían a los judíos seguir vinculados a la tradición musical alemana y ahondar en su identidad judía ahí sigue estando la céntrica calle comercial Neuhauser Strasse o Kaufinger Strasse y justo aquí en la calle lateral se encontraba la sinagoga central hasta 1938 donde se celebraban grandes conciertos en las inmediaciones de la sinagoga principal había al menos dos tiendas de música judía donde todavía se podían comprar discos hasta mediados de los años 30 y pocas calles más allá en la promenada Strasse estaba el llamado Palé Portia donde tenían lugar conciertos más pequeños de la asociación cultural judía las deportaciones en sentido amplio no empezaron en realidad hasta 1942 y sucedían de diferentes maneras algunas personas eran interceptadas en plena calle en nuestro caso mis padres recibieron una notificación que decía que se presentaran en un lugar determinado en 24 horas solo mis padres ni Renate ni yo pero nosotras queríamos ir con nuestros padres ahora sospecho lo que hizo mi padre dijo que iría a la Gestapo a preguntarle si podíamos acompañarlos nuestra casa no estaba lejos de la Gestapo creo que mi padre dio dos vueltas a la cuadra volvió a la casa y dijo que no podíamos ir y dijo también aquellas palabras tan sabias que aún puedo oír siempre hay tiempo para ir a donde nosotros vamos nosotras sobrevivimos y ellos no así fue tras la deportación de sus padres Anita Alaska y su hermana Renate son enviadas a un orfanato judío en Breslau tienen que hacer trabajos forzados en una fábrica de papel allí ayudan a escapar con documentos falsos a prisioneros de guerra franceses pero las descubren y las llevan a juicio a los criminales se los juzgaba a los judíos se los mataba nosotras tuvimos la suerte de pasar casi un año en prisión en lugar de ser deportadas a Auschwitz las cárceles estaban desbordadas en aquellos tiempos para que se quiere a todos estos judíos que solo ocupan espacio así que me enviaron a Auschwitz nunca cumplí mi condena pensé que cuando volviera a Alemania tendría que disculparme por no haberla cumplido entonces ya se sabía lo que estaba pasando en Auschwitz vas a Auschwitz para ser asesinado eso estaba claro era la última estación pero las cosas a veces resultan de otra manera llegué a Auschwitz de noche y a la mañana era el recibimiento tengo que decir que hubo una diferencia entre mi caso y los prisioneros que llegaban a Auschwitz en los grandes transportes de judíos en esos enormes transportes siempre había una comisión que decidía quién iba directamente a la cámara de gas yo me libré de eso porque solo éramos 10 personas delincuentes ¿no? y entonces pasó lo siguiente había muchos presos que hacían el trabajo durante la ceremonia de admisión por así decirlo y una muchacha es decir una prisionera me preguntó ¿cómo te llamas? ¿de dónde vienes? ¿cuánto durará la guerra? conversamos creía que venía del exterior le dije que no que de la cárcel ¿y qué hacías antes? tocaba el cello le dije fantástico pues aquí hay una orquesta quédate aquí yo ya me había quitado la ropa y ella me dio un cepillo de dientes me dijo quédate y espera y se fue corriendo a buscar a la directora de la orquesta que era Alma Rosé estaba entusiasmada por fin tengo un cello no había cellista en la orquesta hubo una pero había muerto así que llegué en el momento justo fantástico y entonces siguió esa loca conversación yo desnuda y Alma Rosé me pregunta ¿dónde estudiaste? ¿qué estudiaste? y me dijo ahora tienes que ir a cuarentena pero iremos a buscarte y así es como entré en la orquesta start frei im morgengrauen no creo que haya nada militante o agresivo en la música de Wagner es una música muy buena por eso para mí Wagner como compositor no es malvado simplemente es un compositor que intenta crear grandes obras lo fascinante de todo esto es que esa música atrapa y eso es lo que incomoda la música de Wagner parecía encajar muy bien con la ideología del nazismo y por supuesto la admiración de Adolf Hitler por Wagner fue la fuerza motriz Richard Wagner era consciente de que es posible representar un estado de ánimo en la música pero una opinión eso es más difícil la villa Banfritz en Bayreuth antaño la casa del compositor hoy un museo aquí se celebra a Richard Wagner genial compositor de ópera y autor de escritos políticos como el judaísmo en la música Wagner publicó el texto en 1850 primero bajo seudónimo y luego en 1869 con su propio nombre Richard Wagner era un ardiente antisemita en ciertos ambientes de Alemania era algo muy bienvenido y en ese contexto surgió el texto sobre el judaísmo en la música es básicamente un intento de justificar en términos de historia lingüística porque los judíos en tanto que judíos son incapaces de producir un arte auténtico porque por así decirlo no poseen una nación propia porque solo imitan copian la cultura la lengua de cada nación y no son capaces de producir nada original eso es por supuesto un disparate pero es la base de la justificación cultural teórica del antisemitismo y en mi opinión ese es el verdadero escándalo de Wagner yo no tengo ninguna relación especial con Wagner nunca iría a Bayreuth pero he tocado cientos de veces el idilio de Siegfried y sé que esa música es fantástica y que aquel hombre fue un genio pero también un absoluto asco muy bien era antisemita pero tampoco tenía que expresar todo ese veneno por escrito la verdad es que traspasó un límite fue una especie de legitimación en la sociedad respetable e ilustrada él era compositor estaba en el nivel más alto de la germanidad un compositor alemán que afirmaba que está bien ser antisemita que para un compositor alemán es casi esencial odiar a los judíos en mayo de 1938 se celebran en Düsseldorf las jornadas musicales del Reich es una especie de escaparate de la llamada música alemana bajo el nazismo pero también se aborda la música que los ideólogos del partido desprecian música degenerada este es el título de una exposición organizada por el director artístico del Teatro Nacional de Weimar Hans Severus Ziegler siguiendo el ejemplo de la exposición pictórica arte degenerado presenta ejemplos del ámbito de la música que son a su juicio escalofriantes era una tarea muy difícil determinar que se consideraba arte degenerado arte degenerado es decir artistas no figurativos o en los que se distorsiona el rostro humano pero ¿qué consideraban música degenerada? en primer lugar decían que la música atonal pues la tríada según Ziegler era germánica es natural y la música atonal es judía es una exposición insultante llena de contradicciones donde no solo se difama la música de judíos sino también a compositores no judíos como el católico austríaco Ernest Kroenig y su ópera de jazz Johnny Spieltoff el protagonista un hombre negro un músico de jazz conquista una mujer blanca eso se consideraba una aberración racial el musicólogo Albrecht Dummling investigó la exposición nazi música degenerada y la documentó y comentó en libros en el libro tenemos la foto de la portada del folleto música degenerada y como símbolo de lo que consideraban música degenerada aparece un músico de jazz negro un afroamericano pero retratado de la forma más repulsiva posible con los labios abultados con pendientes pero al mismo tiempo sombrero de copa y frac no se ve aquí pero es un frac y un gran saxofón y luego para culminar la estrella de David y en el fondo está la idea nazi de que la penetración del jazz y de la música de jazz en Alemania estaba controlada por los judíos y que era la encarnación del mestizaje y la mezcla de razas era algo degenerado para los nazis entachtet Los conciertos de cumpleaños para Hitler eran parte de una especie de celebración anual nacional socialista, cuyo eje central era el día 20 de abril, cumpleaños del Führer. Se volvió costumbre que en la velada del día anterior hubiese lo que se conocía como concierto de cumpleaños. Ya en los años anteriores, Goebbels había intentado convencer a Furtwengler para dirigir el concierto de cumpleaños, pero el director siempre había logrado disculparse por motivos de salud. En 1942, Goebbels termina saliéndose con la suya y obliga a Furtwengler a actuar en la Filarmónica de Berlín. En ese momento no tenía idea de qué día era, pero se notaba que algo pasaba. Se transmite claramente y eso resulta fascinante. Solo hay que escuchar con atención. Se trata de un concierto que hoy en día nos provoca una gran impresión, pero que en su momento se llevó a cabo con un gran malestar. Pese a que el resultado musical es algo grandioso, hay gente que lo califica como el concierto del milenio. Es un hombre con conciencia que decide reprimir su conciencia. Ese acto de propaganda con un director completamente sometido resulta del gusto de Joseph Goebbels. La Filarmónica de Berlín La cara que pone cuando le da la mano, habla por sí sola. Dicen que después se lavó las manos o algo así. Una historia muy extraña. Creo que era muy sensible, pero había aceptado hacerlo y en esa velada logró dar un concierto que quizás ni él mismo sabía lo grandioso que había sido. Aún sin haber vivido ese tipo de situaciones, debemos trazar una línea ética que nos diga si algo está bien o mal, si es bueno o malo. ¿Qué hubiésemos hecho en esa situación? ¿Cuáles son mis motivos? ¿Cuáles son los pros y los contras? ¿Estoy en peligro de muerte? ¿Voy a perder mi vida si no dirijo este concierto para el cumpleaños de Hitler? Y si la respuesta es no, Si no te van a meter en un campo de concentración por no hacerlo, ¿por qué lo diriges entonces? Entonces, Éramos unas 40 instrumentistas, algunos violines, mandolinas, una guitarra, flautas dulces y un cello. La mayoría éramos unas muchachas aficionadas, no puede imaginarse lo que era. Desde luego no era una orquesta, pero Alma logró, no me pregunten cómo, convertirnos en algo aceptable. Si hubiésemos sido tan malas que no se nos pudiese escuchar, habría sido nuestro fin. Alma Rosé era una violinista extraordinaria que se había labrado una exitosa carrera en Europa en los años 20 y 30. Provenía de un linaje musical muy prestigioso. Su padre, Arnold Rosé, había sido el concertino de la Filarmónica de Viena y el fundador del cuarteto Rosé Quartet. Y ella además era sobrina de Gustav Mahler. Asegurarse de que la orquesta era buena y mantener su calidad a un nivel alto fue la mejor forma de garantizar la supervivencia de sus miembros. No tenemos ninguna grabación de aquella orquesta, claro, de modo que es difícil saber cómo sonaba, pero probablemente no era tan mediocre ni de tan baja calidad como muchas de las orquestas de los campos de concentración. Incluso en el campo, los alemanes se dirigían a ella como señora Alma, algo increíble. Nosotras éramos una inmundicia, pero ella era la señora Alma y radiaba una dignidad que no se podía ignorar. En los años 30, Alma Rosé había dirigido una pequeña orquesta femenina llamada Las Valsistas de Viena. Tras su internamiento en Auschwitz-Birkenau en 1943, esa experiencia le ayudó a dirigir la orquesta del campo, haciendo arreglos y orquestando diversas piezas musicales. Conseguir intérpretes e instrumentos en el campo de exterminio era una cuestión de azar. Los diferentes objetos que los judíos traían consigo eran clasificados, seleccionados y preparados para su envío a Alemania en una zona llamada Campo de Valores, que en la jerga del campo se conocía también como Canadá. En aquellos días, para los europeos, Canadá era un país de abundancia, de emigración, el país de las maravillas. Canadá estaba justo allí, en esa dirección. ¡SUSCRÍBETE! Pero es queucht el país de la tierra siguiente situación. Comienzan las deportaciones. Así que, te echan de tu casa, te dan 24 horas o dos, o te expulsan inmediatamente. ¿Qué harían ustedes? La gente todavía creía que nos estaban enviando al este para reubicarnos. Así que, ¿qué hacer? Tomabas tus mejores zapatos, tres conjuntos para vestirte, tus pertenencias más valiosas y aquello que más te importaba, un instrumento. Si tocabas el violín, pues el violín. Si tocabas el cello, pues el cello. Y debido a esto, Birkenau era uno de los lugares más ricos de Europa. Allí estaban las mejores y más importantes pertenencias que la gente había llevado consigo. Celos, violines, había de todo. Entonces, quiero decir algo de los comandos, de los comandos, de los comandos, de los comandos. Por la mañana, después de la rutina matutina, tenían que traer sillas y sus instrumentos. Venían a esta pequeña plaza, justo al lado de la entrada principal, y comenzaban a tocar marchas, música marcial alemana que todos conocían. Miles de prisioneros salían marchando a trabajar en las fábricas, y lo mismo a su regreso. Lo principal era que las cifras cuadrasen. El mismo número de prisioneros que salían del campo por la mañana tenía que regresar por la noche. Si alguno moría durante el trabajo, normalmente porque lo asesinaban, o si no podía caminar porque lo habían golpeado, los otros prisioneros tenían que cargar con él para que los números coincidiesen. Una vez listas, volvíamos a nuestro barracón y cenábamos partituras, podría decirse. Aprendíamos el repertorio, porque los domingos había concierto. Nos llevaban a algún sitio del campo. Ya no recuerdo bien dónde, y tocábamos. Principalmente para el entretenimiento de los guardias. Pero también los prisioneros podían escucharnos, y las reacciones eran de lo más dispar. Para algunos era un insulto, pero también he leído que había prisioneros que durante unos minutos al menos podían evadirse del infierno. Cuando visité Auschwitz, quise ver el barracón número 12, el de las músicas. Por el libro de la abuela, sabía que se encontraba cerca de la rampa, donde seleccionaban a los prisioneros. Y efectivamente estaba allí, justo al lado de la valla. Estuve allí un buen rato. Mi barracón era alrededor de 20 metros del camino, de uno de los cinco caminos, que se acercaban allí. Estuve allí un buen rato. Se sentaban en esta zona, a la izquierda y a la derecha, para ensayar. Todavía se puede ver el emplazamiento del edificio, que estaba al lado del campo, pero también al lado de la valla. Y justo detrás de la valla estaba la rampa de llegada. De modo que, mientras ellas ensayaban, había gente en el andén que podía oír su música. Era de lo más normal que un oficial viñese al barracón. Porque quería escuchar música. Un señor Dr. Mengele se beschäftigó con la investigación. Es decir, se llevaba a las mujeres en el conocido Block 10 en Auschwitz, para experimentar con ellos. Las mujeres esterilizaban las mujeres. Es decir, se llevaba a las mujeres experimentadas con ellas, que se llevaban con más animaleses. Pero los judíos ya estaban bien para ello. Los judíos ya estaban bien para ello. Las mujeres fueron en dos o tres meses para experimentar con los experimentos. Entre 1943 y 1945, Josef Mengele fue médico de campo de las SS en Auschwitz-Wirkenau, participando en el asesinato de decenas de miles de personas. Él quería escuchar En Sueño, de Schumann, y tuve que tocarla. Lo hice lo más rápido que pude, sin mirarlo ni una vez. ¿Por qué escribí sobre esto? Porque me parece interesante destacar que esa gente, Mengele y compañía, no eran gente inculta. Él conocía esa pieza. Y hoy me preguntan que cómo fue aquello, que cómo pude interpretar a Schumann. ¡Qué tontería! ¿Cómo me sentí? No sentí nada. Me fui en cuanto me echó. En el fondo, no perdí del todo mi identidad. Cuando decían algo como, trae a la chelista, no se referían a cualquier chelista, sino a la chelista. Yo era la única. Una gran suerte. Dirigí en el festival de Bayreuth durante 18 años y me hice muy amigo de Wolfgang Wagner, el nieto. Una vez me enseñó una partitura con los compases en los que al Führer se le humedecían los ojos. Cada verano se celebra en Bayreuth un festival dedicado a la obra de Richard Wagner, un importantísimo acontecimiento en la época nazi, ya que Wagner era el compositor favorito de Hitler. Naturalmente, el Tercer Reich continúa estando presente. Creo que no se puede separar el conjunto de su obra, de su recepción, efecto e ideología, como en ocasiones se intenta. A veces oigo decir, sabemos todo eso de Hitler y lo horrible que fue, pero esa música divina, sí, la música es divina. Pero estoy plenamente convencido de que uno solo puede ser fan de Wagner y tener la conciencia tranquila si está dispuesto a contemplar la otra cara de la moneda y confrontarse con ella. Vivi Fred Wagner, muera de Richard Wagner, se hizo cargo de la organización del Festival de Bayreuth a partir de 1930. Ambos se entendían y estaban de acuerdo en lo concerniente a Wagner y a Bayreuth. Mantenían una estrecha amistad. Hitler venía a Bayreuth porque los Wagner eran para él una especie de familia que sustituía a la que él nunca tuvo. Se puede decir que para él era un tiempo de azueto. Y me parece muy importante resaltar esa dimensión, porque lo más escalofriante, espantoso aquí, es que un artista frustrado, un pequeño burgués furioso, pueda llegar a asumir al mundo entero en el caos. Y en eso quizá estemos hoy más cerca de Hitler de lo que quisiéramos. Lo que le movía aquí era el arte. Hablaba mucho y también era un Wagneriano muy entendido. Conocía muy bien las obras. En una ocasión Wolfgang Wagner me contó como él y su hermano Willand se sentaban con él al lado de la chimenea que tengo a mis espaldas y lo escuchaban hablar a menudo hasta primeras horas de la madrugada. La presencia de Hitler en el festival era a la vez una declaración política, entendida a la perfección por los artistas, de que los judíos no eran bienvenidos. Directores de la talla de Arturo Toscanini renunciaron por esta razón a participar en Bayreuth. Otros, sin embargo, no se dejaron amedrentar por el culto a Hitler, como Wilhelm von Wengler, quien hasta 1943 dirigió en el festival en seis ocasiones. Hitler tenía la costumbre de pasar entre bastidores tras las actuaciones. Algo que los políticos no acostumbraban a hacer. Pero allí se sentía como uno más entre los artistas. Le encantaba. Y los artistas se sentían a su vez muy honrados de que el Führer pasase a saludarlos, háblase con ellos y les diese las gracias. Para ellos era algo fascinante. Y en esas ocasiones conversaba con Furt Wengler. Polen ha hecho hoy en la noche a partir de 1940 se celebra en Bayreuth el llamado Festival de la Guerra. La música de Wagner se convierte en parte de la maquinaria de guerra y propaganda. En un principio, Winifred Wagner quería interrumpir el festival mientras durase la guerra, como se había hecho durante la Primera Guerra Mundial. Pero Hitler no quiso, ya que para él era importantísimo que Bayreuth siguiese adelante, funcionando a modo de propaganda, como centro distinguido de la cultura nazi, incluso aunque el propio Hitler apenas volviese. Desde el estallido de la guerra, el festival pasó a ser financiado por la organización nazi Kraft-Durkfreude, Fuerza a través de la Alegría, responsable también del programa de ocio del ejército alemán. Así, prácticamente todo el público asistente eran militares. También en las fábricas de armamento se escuchaba música clásica para supuestamente fortalecer la moral de sus empleados. El señor presidente de la Alegría La música es importante. Es importante explicar que teniendo en cuenta no solo el evento musical en sí, sino también el marco en el que tenía lugar, esta música servía muy claramente a objetivos propagandísticos. Evidentemente, había también personas entre el público que disfrutaban de la parte puramente artística y que, gracias a la música, podían evadirse un poco de la cruda realidad en tiempos de guerra. Pero el objetivo final de estos eventos era reforzar la voluntad de los trabajadores a través de la música para continuar el esfuerzo bélico. ¡Gracias! Todavía en 1944 se hiciesen grabaciones de la marcha fúnebre, de el ocaso de los dioses, cuando todos los recursos estaban destinados a la llamada guerra total. Y sin embargo, el Estado tenía un interés especial por seguir realizando este tipo de grabaciones, prácticamente hasta el final. ¡Gracias! ¡Gracias! Sabemos que en la mayoría de los principales campos de concentración había orquestas. Dachau tenía su orquesta, igual que Sachsenhausen o Buchenwald. Y por supuesto Auschwitz, donde había cinco orquestas en el complejo principal. Las orquestas eran parte integral de la vida en los campos. Éramos una especie de pieza de exhibición. Si alguien de, por ejemplo, la Cruz Roja venía para comprobar si Auschwitz era un campo de concentración normal, no le mostraban las cámaras de gas. Nos mostraban a nosotras que teníamos un aspecto aceptable. Veían que había música y que todo parecía estar en orden. Era una farsa monumental. ¡Gracias! ¡Gracias! Teresienstadt era lo que llamaban un gueto modelo o un campo modelo. Había sido establecido por los nazis en una pequeña ciudad fortificada a las afueras de Praga para demostrarle al mundo la fantástica vida que llevaban los judíos bajo el internamiento nazi. Los nazis permitían que en el campo se desarrollase una vida musical de lo más completa. Y estas actividades culturales y musicales sirvieron en gran parte de base para una infame película propagandística filmada allí, conocida como El Führer les regala una ciudad a los judíos. Esto se hizo muy tarde, en 1944. Lo que estaba pasando, lo que los nazis hacían con los judíos y los gitanos, los homosexuales y todos los demás, no era un secreto para nadie, y menos para la Cruz Roja. No sé por qué se molestaron en hacer esa película cuando habían asesinado ya a la mayor parte de los judíos. Por supuesto, poco después de haber terminado la grabación, muchos de los músicos e intérpretes que aparecen en la cinta fueron enviados a Auschwitz-Birkenau. Esto forma parte de la misma mentalidad, de la idea de que el nazismo es un fenómeno cultural. Queremos que incluso aquellos a quienes estamos asesinando toquen para nosotros. Es una mentalidad perversa que prácticamente escapa al entendimiento, pero es una parte esencial de la manera en la que funcionaba el estado de Hitler, Goebbels y Himmler, donde la música y las artes se utilizaban como parte de la maquinaria de la muerte. Ensayo en Londres para un concierto en memoria de las víctimas del holocausto. Simon Walfish ha seleccionado el programa. El nieto de Anita Laska Walfish también es chelista, además de cantante. Uno de los momentos álgidos del concierto será el requiem por las víctimas de Theresienstadt. Silvi Vodorova, compositora checa que vive en Praga, escribió el requiem para el gueto de Teresim en los años 90. Esta compositora contemporánea trae hacia el presente sus reflexiones sobre la historia. Silvi Vodorova, compositora que vive en la historia. Silvi Vodorova, compositora que vive en la historia. Silvi Vodorova usa un tema del requiem de Verdi como una especie de línea de fuga sobre la que el cantante entona una especie de plegaria judío-ortodoxa. Básicamente estoy cantando Shema Israel, el rezo judío más importante sobre el requiem de Verdi. Yo no elegí nacer en esta familia y desde luego no utilizaría el recuerdo de las víctimas del holocausto en mi propio beneficio. Estoy muy sensibilizado sobre este tema, pero al mismo tiempo parece formar parte de mi ADN que cualquier cosa que hago termina estando relacionada. Siempre ha sido una abuela de lo más cariñosa. Ha venido a cada uno de mis conciertos, desde la escuela hasta el día de hoy. ¡Gracias! 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 Cuando se haces el tiempo para hacer eso? ¡Gracias! 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 En 1945, Anita y Renate Laska han sido liberadas, aunque su situación es de apátridas. Durante meses tuvieron que permanecer en Alemania, ya que después de la guerra ningún país quería acoger a las víctimas de los nazis. Finalmente, ambas lograron llegar a Inglaterra, donde se reunieron con su hermana mayor, Marianne. En Londres comenzó la segunda vida de Anita Laska. Para ella resultó más fácil hablar con mi generación que con sus propios hijos. En aquel tiempo, con 20 y pocos años, había fundado una nueva familia, comenzando una nueva vida con un nuevo idioma, y conscientemente no quería tematizar aquella otra época de su vida. Sentía que quería recuperar el tiempo perdido, retomar sus clases de cello, fundar una familia, y seguir adelante con su vida. El cello que la había salvado la trajo de vuelta a la vida. Fue miembro fundador de la orquesta de cámara inglesa, y se casó con el pianista Peter Balfisch. Durante casi 50 años no regresó a Alemania. En 1996 escribió sus memorias, y pasó a ser conocida como la cellista de Auschwitz. Wilhelm von Wengler permaneció en Alemania hasta poco antes del fin de la guerra. Podría haber salido antes del país, por ejemplo cuando en 1936 le ofrecieron dirigir la fila armónica de Nueva York. No sería hasta febrero de 1945 que buscó refugio con su familia en Suiza. Tras el proceso de desnazificación, volvió a dirigir a partir de 1947, incluso internacionalmente, como en el Festival de Salzburgo de 1954. El siglo XXI Si lo contemplamos desde una perspectiva de posguerra, los artífices de la vida musical alemana habían sido tan cómplices de los crímenes del régimen nazi que nunca miraron atrás. No hubo una limpieza, no se hicieron preguntas, siguieron adelante como si nada hubiese pasado, porque en lo referente a la música, nada había pasado. Era muy respetado en Alemania. Creo que uno no puede tomarse la libertad de juzgar a personas que han pasado por una situación inimaginable. Yo no le reprocho a Furtbenglar no haberlo dejado todo para irse a Estados Unidos, o a donde nadie lo conociese. No es tan fácil. ¿Cuántos intérpretes judíos fueron despedidos? En qué medida actuó la influencia política y hasta qué punto uno se dejó instrumentalizar son cuestiones que en muchos casos todavía hoy no han sido resueltas. Yo le preguntarían, ¿a dónde creía que iba toda aquella gente que desaparecía de repente? Mi madre cuenta cómo en la radio escuchaban todo lo que los aliados habían encontrado en los campos de concentración y que él le dijo que nunca más volvería a sentir alegría. En noviembre de 1954, Wilhelm Fortbenglar muere a los 68 años de edad. Está enterrado en el cementerio de Heidelberg. 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 SIN MUNDARES En 2018, Renate Laska Harprest y Anita Laska-Walfisch son invitadas al parlamento alemán. Rafael Walfisch, hijo de Anita, interpreta una pieza al cello. Durante casi un año tuvimos que superar un sinfín de dificultades Antes de poder abandonar Alemania Juré no volver a poner un pie en suelo alemán Mi odio por todo lo alemán no tenía límites Y como ven, rompí mi juramento hace ya muchos años Y no me arrepiento El odio es un veneno con el que finalmente una se envenena a sí misma Admiro mucho a la señora Laska Balfish Por hablar sobre aquello con tanta naturalidad Me gustó mucho su discurso De hecho le escribí después Lo admirable que me había parecido lo que dijo Su apego a esta cultura Su reconciliación Su gran corazón Me parece absolutamente sorprendente Y de nuevo es todo gracias a la música Ya sea cuando tocó en sueño Todo eso es un símbolo del poder que tiene la música La vida para mí tiene dos partes Una es el infierno y la otra la vida normal Y saben que los nazis lograron destruir muchas cosas Pero la música La música no se puede destruir Pueden intentarlo, pero es imposible ¿Qué es lo que nos va a hacer? ¿Qué es lo que nos va a hacer? ¿Qué es lo que nos va a hacer? ¡Gracias! ¡Gracias!